A veces quiero planear mi viaje, a veces solo quiero estar aquí A veces hago mi propio homenaje, disfrutando recuerdos de mí Mi gana, mi triunfo, mi meta, mi rumba, mi rumbo Mi huella, mi risa, mi llanto, botella, mi mundo Imagina que todo está bien, respiro el mar, todo por tu piel Ser más que un simple mortal en este hotel A veces quiero celebrar que nunca más vas a volver A veces quiero estar, a veces quiero ser A veces de mañana, a veces de amanecer A veces tú y yo, a veces tú y él Cuando somos ella y yo, entonces viene a jodernos Intentaré un viaje Yo y yo y más nadie Intentaré un viaje Yo y yo y más nadie A veces soy la lírica maestro del verbo A veces pienso en ti, mañana no te recuerdo A veces todo mal, se va bebiendo de un termo A veces soy el cielo y mucho, a veces el infierno A veces rompo mucho las hojas del cuaderno Pero nunca te olvido porque a veces soy tierno A veces lloro solo, pues no puedo creerlo A veces ando sobre, aunque siempre te he perdido Yo nunca creo en ti, a veces hago que estoy creyendo A veces duele la mentira, pues me estás mintiendo A veces quiero planear mi viaje A veces solo quiero estar aquí A veces hago mi propio homenaje Disfrutando recuerdo de mí Mi gana, mi triunfo, mi meta, mi rumba, mi rumbo Mi huella, mi risa, mi llanto, botella, mi mundo Yo inventaré un viaje Tu y yo y más nadie Inventaré un viaje Tu y yo y más nadie A veces soy la lírica maestro del verbo A veces pienso en ti, mañana no te recuerdo A veces tomo más, solo metiendo de invierno A veces estoy en el cielo, muchas veces en el infierno A veces rompo mucho las hojas del cuaderno Pero nunca te olvido porque a veces soy tierno A veces lloro solo, pues no puedo creerlo A veces ando sobre, aunque siempre estoy bebiendo A veces no te recuerdo A veces Detective darfurarme A veces no te recuerdo Pero nunca te lo recuerdo Gracias.